Jesús 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 La tu perfume de una flor en primavera Jesús Como ese sol que pinta alegre en la pradera Por donde quiera Jesús Vio como un atardecer en el verano Jesús Canto de pájaros en uno arrullo tierno De mariposas de colores en invierno El dulce nombre Y en mi alma da consuelo Dejame que te cante Llegame que te cante Cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande No soy digno de cantarte No Arrullame en tu gracia Y tu preciosa sangre Jesús Veo como un atardecer en el verano Jesús Jesús Canto de pájaros en uno arrullo tierno De mariposas de colores en invierno El dulce nombre Que a mi alma da consuelo Dígame que te cante Déjame que te cante Déjame que te cante Dejame que te cante Quien perfume dulce y grato Que a mi alma da consuelo Dos humanos con unos defectos Con humildad, quise decirte lo que siento Déjame que te cante Llegué en mi canto, cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande, no soy digno de cantarte, ¿no? Alúyame en tu gracia y tu preciosa sangre Llegué en tu gracia y tu preciosa sangre